Gracias. Con estas acciones, las mujeres en Tlaxcala podrán escribir una nueva historia para ellas y sus familias. Bienvenidos. De Puebla y Tlaxcala. Una cuestión de igualdad. Para lo cual queremos agradecer la honrosa presencia de nuestra gobernadora del Estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisner. Agradeciendo la honrosa presencia de la maestra María del Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar del Gobierno de México. Bienvenida a Tlaxcala. De igual forma agradecemos la presencia de la doctora Nadine Flora Guzmán Siberman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno de México. Damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Marta Clara Ferreira Beltrán, directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres. Bienvenida. De igual manera agradecemos la presencia de la presidenta municipal de Tlaxcala, licenciada Maribel Pérez Arenas. Es un gusto contar con la presencia de la licenciada Melba Guadalupe Navarro Seguira, secretaria de Igualdad Sustantiva en la ciudad de Puebla. Nos acompaña a nombre de las beneficiaras de crédito solidario, María Elba Elvira Jalvillo Hernández. Resaltamos la honrosa presencia de la licenciada Anilia Cano Rodríguez, directora del Instituto Estatal de la Mujer en Tlaxcala. Pero sobre todo queremos agradecer la honrosa presencia de las Mujeres Beneficiarias de Créditos de Financiera para el Bienestar de Puebla en Tlaxcala. Esta es su casa. Muchísimas gracias. Nos invitamos a tomar asiento ya que habremos de escuchar la intervención de la licenciada Maribel Pérez Arenas, presidenta municipal de Tlaxcala. Muy buenos días. Saludo con muchísimo afecto y respeto a nuestra gobernadora, licenciada Lorena Cuida Cisneros. Mil gracias. A la maestra María del Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar. Y a todas y cada una de las personalidades tan distinguidas que hoy nos acompañan en este presidio. Y me siento honrada en ser parte de este gran grupo de mujeres. De verdad, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. En especial, de verdad, me da mucho gusto saludar a todas y a cada una de ustedes que nos acompañan en esta mañana, en esta actividad que coordina Financiera para el Bienestar. Es de vital importancia que las mujeres, las caltecas y poblanas cuenten con este tipo de apoyo que coadyuva al desarrollo personal y mejora la calidad de vida familiar. En Tlaxcala Capital estamos comprometidos en este proyecto del gobierno federal. Por ello, lo tiene mucho recientemente, hablamos con los representantes de la financiera y en esta entidad, en Tlaxcala Capital, establecimos una estrategia que nos ha permitido la entrega de estas tarjetas. A través de un módulo que tienen y que tenemos instalados en la unidad deportiva de Charro Blasca Bajá, en la colonia de la Loma Chicoteca. Ahí tenemos un módulo de atención para que asistan a hacer su registro y les hagan entrega de sus tarjetas de Financiera del Bienestar. Hemos promovido diferentes acciones, cursos en el municipio de Tlaxcala Capital y llevamos de la mano a Financiera para el Bienestar para que les informen y las inviten a ser parte de esta estrategia del gobierno federal. Para mí, es un gusto estar aquí en esta mañana, darles la bienvenida a todas ustedes. Muchísimas gracias por ser parte de Financiera del Bienestar y les deseo un excelente día. En Tlaxcala Capital, origen de México, estamos trabajando de manera incansable en los diferentes sectores de la sociedad. Muchísimas gracias, excelente día y enhorabuena a todas que son parte de Financiera para el Bienestar. Gracias. 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 Muchísimas gracias a la Presidenta Municipal de Tlaxcala, los invitamos a tomar asiento, ya que habremos de escuchar la participación de la licenciada Melba Guadalupe Navarro Sequeira, Secretaria de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Oigan, se ven increíbles ahí y más increíbles porque son mujeres fuertes, porque son mujeres empoderadas, porque son mujeres que hoy quizás más que no grandes tienen claro el valor que tienen en esta sociedad. Saludo con muchísimo gusto a Nondrara Presidium, gobernadora, qué gusto poder decir gobernadora, ¿no? Annalyn, la verdad es que eres una amiga, eres una guiada, Nidia, Marta, Presidium, la verdad es que es increíble encontrarnos en un espacio de mujeres que trabajamos por mujeres. Más allá de los personalismos, más allá del conflicto que nos podemos echar propiamente, el hecho de generar redes para las mujeres es mucho más valioso. Este día estoy en representación del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el gobernador del Estado de Puebla, quien también debo decir es un gran aliado de nosotras. En el caso de Puebla, lo estábamos platicando ahorita en Porto, es fundamental tener aliados y es fundamental esto que se llama voluntad política. Que no se compra en la tienda, que por más que uno quiera salir y decir, oye, me da tres pesos a voluntad política para que van a ser temas las mujeres, no es posible. Y en Puebla, de la mano de mi gobernador y de nuestro secretario de Gobernación, Javier Aguino, igual, tenemos aliados de verdad de esta causa. Entonces, el hecho de venir hoy a platicar de Finavien y de lo que ya estamos realizando en Puebla, gracias a Solamente Amarme, que ha sido una empeñada en que las cosas funcionen, nos sentimos muy alegres de poder reconocer que en esta zona, en Tlaxcala y Puebla, hoy podemos hacer historia. Si me permite, les quiero compartir que durante el 2023 fuimos parte de algunos proyectos con Finavien, de los cuales pudimos impulsar créditos para mujeres que ya tenían la propia idea sobre cómo emprender. Tenemos siete mujeres que fueron beneficiadas, siete de la mano, ¿no hay UCO? Sí. No de la capital, pero si hay muchos municipios donde hay mucha marginación, así que el día de hoy no es cosa menor. Bueno, nuestro país históricamente ha enfrentado desafíos de todo tipo, pero, sobre todo cuando reconocemos los grupos indígenas, los afromexicanos o las afromexicanas, nos damos cuenta de que no es una coyuntura, sino que es un tema de desigualdad. Estos gobiernos han impulsado reducir la desigualdad, y eso es de lo que estamos hablando aquí, de que de verdad llegamos a tener un piso parejo. No importa si eres hombre, si eres mujer, si eres capitalita, si eres serrana, si hablas una lengua originaria, no importa. Al contrario, todo esto debe ser un valor agregado en quiénes somos nosotras, en nuestra identidad, y sobre todo en lo que podemos potenciar. Bueno, pues así, agradezco mucho el espacio que me brindan. Bueno, reconozco todo el trabajo que hacen mujeres, Marín. De verdad que, así como Marcela Lagarde nos dice que qué haríamos las mujeres sin el labor de las mujeres, yo estoy convencida de que tenemos que reconocer qué haríamos las mujeres sin la labor de las mujeres, qué haríamos las mujeres sin la labor de las mujeres, y qué haríamos en el equipo tan valioso que has logrado consolidar. Y bueno, la verdad creo que este es un estado privilegiado, tener una gobernadora mujer nos pone la vara muy alta, y a las niñas nos hace reconocer hasta dónde podemos llegar. Gracias, gobernadora, por ser esta imagen para muchas mujeres, no solo de Tlaxcala, sino de todo el país. Y bueno, esperemos que en algún momento, digamos, mucho más gobernadora. Y pues bueno, enhorabuena, muchísimas gracias por el espacio, y gracias, fin avión, por todo lo que están haciendo las mujeres. Muchas gracias. Distinguidas señoras y señores, le pedimos muy respetuosamente a nuestra gobernadora del Estado de Tlaxcala hacer la entrega simbólica del crédito solidario, a María Elba Calvillo Hernández, beneficiaria de este programa. En estos momentos, la gobernadora hará entrega simbólica a las beneficiarias del programa que están recibiendo este crédito a la palabra de la mujer, el cual les permitirá arrancar su propio negocio, una microempresa, y de esta manera transformar la economía y apoyar en la economía familiar. Que se oiga fuerte el aplauso para todas las mujeres del pueblo de Tlaxcala, beneficiadas de este crédito de financiera para el bienestar. Nos invitamos a tomar asiento ya que, a nombre de las beneficiarias de este programa, hablemos de escuchar la intervención de la señora María Elba Calvillo Hernández. Buenos días, mi nombre es María Elba Elba Calvillo Hernández, del municipio de Tlaxcala. Saludo con respeto a nuestra gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, y a todo el distinguido presidio. Con mucha satisfacción me dirijo a ustedes, representando a mis compañeras mujeres beneficiarias que iniciamos en el programa de Tandas para el Bienestar, y ahora, crédito solidario y productivo que opera financiera para el bienestar. Agradecemos al Gobierno de México que desde el año 2019 voltó a vernos, a mujeres y hombres que día a día trabajamos en nuestros diferentes comercios, y que con estos créditos nos fortalecemos en incrementar la compra de emergencias o materias primas. Somos mujeres de palabra, que no hemos fallado en nuestros pagos, para que más mujeres y hombres, de igual forma, tengan la oportunidad de ser beneficiarios. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, de manera muy respetuosa le pedimos a la maestra María del Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar del Gobierno de México, sienta la madre en dirigirnos su mensaje. Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos otra vez aquí a la Casa de Tlaxcala, a la gobernadora Lorena Coya, porque siempre, ¿cuántos años le digo que estoy aquí trabajando de la mano con ella? ¿Tres años? ¿Cuatro, cinco? ¿No? ¿Casi seis años? Casi seis años, claro, desde 2018-19, y siempre nos ha abierto sus puertas, y sobre todo nos ha apoyado muchísimo porque, pues nosotras allá en la Ciudad de México, y queremos llegar siempre a acercarnos a las mujeres, a las mujeres de territorio, de todos los municipios de este gran Estado, y gracias, gobernadora, una vez más, por habernos permitido, pues, trabajar con todas y con todos ustedes. Y a Nadine Gassman, por supuesto que sin ella, como bien acabo de mencionar, sin el Instituto Nacional de las Mujeres, pues nos quedaríamos a la mitad del camino, no podríamos haber avanzado tanto por la igualdad sustantiva, por el logro de los derechos de todas las mujeres, sino ha sido por ese tesón y esa permanente llamada de Nadine Gassman y de todo su equipo aquí representado. Y agradezco mucho a la Presidenta Municipal por habernos, pues, dado este espacio, por lo que nos bien nos menciona, que podemos trabajar los tres órdenes de gobierno, Gobierno de México, Gobierno Estatal y Gobierno Municipal, las tres de la mano, para poder, pues, trabajar en beneficio de toda la ciudadanía. Aquí está Oscar Robles, nuestro gerente de Tlaxcala, muchas gracias por abrirnos estos espacios y, pues, poder avanzar. Muchas gracias a todas. Y el día de hoy estamos muy contentas de podernos reunir con ustedes, en su mayoría mujeres tlaxcaltecas, algunas poblanas, muchísimas gracias que vinieron hasta acá, para estar en este evento. La mayoría de ustedes han recibido algún apoyo de, como ya nos enseñó la compañera, desde el primer programa que arrancamos en enero de 2019, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador nos dio la instrucción de que desarrolláramos un programa adecuado, flexible a las necesidades de ustedes. Y fue desde ahí que diseñamos el programa de Tandas para el Bienestar, que son, como ustedes saben, no es el crédito, no es la panacea, pero sí es un empujón, una herramienta que les permite que sus negocios salgan adelante. Y desde ahí hemos estado, pues, impulsando no solamente el programa de Tandas para el Bienestar, el programa de créditos a la palabra y ahora los créditos solidarios. Y quisimos realizar este evento, ya a fines de febrero, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que ya viene el 8 de marzo, para poder impulsar lo que hemos llamado inclusión financiera para las mujeres, una cuestión de igualdad. Porque queremos visibilizar cómo el financiamiento dirigido a las mujeres es una acción afirmativa que da prioridad a ellas. Porque busca transformar la situación de desigualdad financiera, económica y social de las mujeres, que se busca que a través de estas iniciativas de desarrollo, las mujeres impulsen su autonomía económica. Hemos trabajado mucho con ustedes en cursos, en pláticas, en talleres, de cómo es tan relevante que ustedes hayan logrado ya esa independencia, esa autonomía económica que les permite libertad y tomar a ustedes propias decisiones. Creo que eso es lo más importante de estos programas, que les ayuda a todas estas acciones para ustedes mismas. Y sobre las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, tenemos que las mujeres tienen mayor participación en los micro y pequeños negocios. Por eso es que vamos trabajando siempre con la base de la pirámide, hacia la micro y la pequeña empresa. La participación de las mujeres entre estos micro y pequeños negocios se refleja en la propiedad de los mismos, pues cuatro de cada diez personas dueños de estos establecimientos son mujeres. Y las brechas de género respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos económicos es el caso de la microempresa, han aumentado ya en los últimos años. Son ellas las que ya están teniendo la propiedad de estos negocios y la toma de decisiones de estos negocios. Y por eso, pues siguiendo las estadísticas, nos damos cuenta que en el INEGI cada vez más han logrado también tener acceso a los créditos. Si nos vamos a hace 15, 20 años, era muy difícil, me imagino que ustedes aquí lo han vivido, llegar a un banco, pedir un crédito, pedir una cuenta de ahorro, estábamos siempre las mujeres en segunda fila. Y ahora con todos estos nuevos programas ya están abiertos, le estamos llamando la democratización del sector financiero, del sector popular, de las finanzas populares, para que se pueda ir insertando de mejor forma. Y es por ello que desde el programa de microcréditos para el bienestar, mejor conocido como TANDAS, fue un programa prioritario desde 2019 a 2024, y decirles que en el principio 70% de las personas que recibían estos créditos son mujeres. Y ahora ya subieron al 77% porque fueron ustedes las que mejor pagaron. Por eso hay un grupo importante. Son las más cumplidoras, como bien nos menciona siempre el presidente, las más responsables, y por eso aumentó ya tanto su participación en estos programas. Como ustedes saben, más de un millón trescientos mil tantas para el bienestar créditos solidarios se han entregado a personas cumplidoras y que tienen estos negocios en todo el país. Más de 1.5 millones de créditos a la palabra, que como saben, le ayudaron mucho en pandemia esos dos años, 2021, 19-20, y ahorita estamos trabajando con ellos con estos créditos en Acapulco, que se vio afectado por el huracán Otis a fines de octubre, y es una instrucción también que apoyemos a mujeres y hombres allá con estos créditos a la palabra. Y aquí en Tlaxcala, más de treinta y cuatro mil tandas han sido colocadas desde el 2019-2023 a personas cumplidoras. El año pasado, casi dos mil quinientas apoyos aquí, y este año, como bien estamos mencionando, diseñamos a raíz de los trabajos con el Instituto Nacional de las Mujeres este nuevo crédito que se llama Crédito Libertad Mujer. Este crédito va dirigido, como bien ha mencionado ahorita nuestra compañera, personas que hayan tenido algún problema de violencia. ¿Cómo les ayudamos para que tengan este instrumento económico, esta herramienta, y salgan de ese círculo de violencia, y les permita lograr poco a poco la separación de esos círculos no virtuosos y no viciosos, y les permita empezar una nueva vida, arrancar su propia vida autónomamente? Por eso, con estos créditos Libertad Mujer, precisamente uno que ya entregamos aquí en Tlaxcala, siete en Puebla, aquí está Márdena, nuestra gerenta Márdena, en Puebla, y aunque parecen pocos, veníamos comentando con el Instituto Nacional de las Mujeres, ya nos abre el camino. Ya saben ustedes que pueden acercarse al Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto Estatal, que aquí está la compañera, para solicitar estos apoyos. Tenemos recursos para este año, queremos cerrar con buenos números este 2024, no solamente con los créditos Libertad Mujer, sino también con los créditos solidarios. Y por último, decirles que estamos en las capacitaciones, como saben ustedes, un crédito en sí mismo tampoco ayuda mucho, pero si va acompañado de talleres, de pláticas, de conocimientos, de cómo manejar mejor sus negocios, en presupuesto, en contabilidad, en comercialización, van a tener mucho más éxito en estos negocios. Y por eso también estamos impulsando la comercialización. Hemos hecho aquí varias, pues Lorena nos acercó a mí, claro, en las primeras ferias de tandas, organizamos aquí ferias, exposiciones, con productos que ustedes mismas han hecho y han sido muy exitosos. Entonces, es un círculo, un apoyo integral de crédito, comercialización, ferias, capacitación, y también estamos impulsando por ello la economía social y solidaria. Que se organicen de manera colectiva, que formen sus empresas sociales, sus cooperativas, y a partir de eso se puedan ayudar a ustedes mismos. No es lo mismo arrancar una solita su negocio, hacer cinco, siete, y entre todas se puedan apoyar. Aquí está, estoy viendo a Félix. Por favor, muchas gracias por haber venido. Félix, profesor del Instituto de Tlaxcala. Llevamos muchos años trabajando en esta organización de cooperativas, y van a ver ustedes que es una buena alternativa, yo de hecho digo que es la alternativa al modelo económico capitalista, mejor organizarnos de manera colectiva, y buscar siempre el bien de todo el grupo. Una organización no democrática, una organización más horizontal, que está buscando siempre sacar adelante esos principios. Muchas gracias a que se puedan acercar con Félix, que ha sido una mano derecha también aquí del gobierno de Tlaxcala, para apoyarnos en la organización. Creo que eso es de lo más importante. Y por último, pues decirles que las Naciones Unidas precisamente han encontrado que esta finanzas inclusivas, inclusión financiera, es el lema de su tema para el 8 de marzo de este año, y que cuenta con nosotras para poder salir adelante, para seguir trabajando. Y enhorabuena a todas las que están acá, las que están recibiendo sus apoyos, y que vamos a seguir colaborando con ustedes todo este año. Muchísimas gracias, muchas felicidades a todas, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestra directora general de Financiera para el Bienestar, y agradeciendo el honor de su visita, le pedimos muy respetuosamente a la doctora Nadine Flora, Darman Silberman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno de México. Y que nosotenga bien, compartimos su mensaje. Muy buenos días a todas, un gusto estar aquí con ustedes esta mañana, en este espacio tan morado, muchísimas gracias, porque entramos y nos dieron un regalo muy generoso, muchas gracias. Querida gobernadora Lorena Cuellas, muchísimas gracias, no solo por la bienvenida, sino por esta alianza que tenemos de trabajar de la mano. Presidenta Municipal, muchísimas gracias, ya le decía yo, Maribel, que a mí la ciudad de Tlaxcala me parece hermosísima, y está hermosa, muchas gracias por la complicidad, querida Rocío, y realmente es un gusto poder estar haciendo este trabajo donde siempre pensamos en qué necesitan las mujeres, qué es lo que necesitan. Y agradezco al presidium a mis colegas de la Secretaría de Igualdad, del Instituto de Igualdad, muchísimas gracias a mí y a Melba por estar aquí, pues nuestra revolución. Pero también como lo han dicho todas, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, y un abrazo especial a Gloria, que me ha recibido hoy con muchísimo, como siempre, con muchísimo cariño, y que tiene un liderazgo, pues que nos inspira muchísimo. Para el gobierno de la Cuarta Transformación, para el gobierno del presidente López Obrador, y para el Instituto Nacional de las Mujeres, es muy importante hacer, tener acciones que favorezcan el bienestar de las mujeres, y cerrar esto que nos decía también Melba, las brechas de desigualdad. Esas brechas que nos pesan, que son parte de la cotidianidad, que estoy segura que sí, cuando platiquemos con cada una de ustedes, tienen una historia de contar de cómo ha sido difícil, cómo ha costado más llegar a donde están. Y por eso estos instrumentos financieros, como el crédito a libertad mujer, las tasas, el crédito a la palabra, que son unos instrumentos que se han desarrollado con una perspectiva de género, y que reconocen estas dificultades y las quitas. Quitan esas barreras, son tan importantes. Nosotras, a lo largo y ancho del país, a través de los Centros de Desarrollo para las Mujeres, ahora con los nodos de empoderamiento, vemos cuántas barreras las mujeres tienen para poder hacer lo que quieren hacer, sus productos, sus empresas, o conseguir un empleo que permita trabajar y hacer todo lo demás que tenemos que hacer las mujeres. Y estos instrumentos, estos créditos, realmente son instrumentos que están pensados así. O sea, ¿cómo hacemos para que las mujeres sí puedan tener acceso a estos créditos? ¿Cómo hacemos para que las mujeres indígenas en los pueblos, en las comunidades, puedan tener estos créditos? Y yo siempre cuando hablo esto con los señores de los bancos, digo, yo no entiendo la lógica, porque las mejores pagadoras del mundo, no solo en México, en el mundo, siempre son las mujeres. Entonces, uno diría, si yo fuera banquera, diría, bueno, ¿a quién les quiero prestar? A los que me van a pagar. A las mujeres que, sin embargo, pues, el patriarcado, la lógica capitalista, hace que no sea así. Y por eso, estos instrumentos son realmente muy importantes para que ustedes, cada una de ustedes, pueda, sea más fácil hacer lo que tengan que hacer. Puedan, si ya empezaron algo, seguirlo haciendo, que crezca. Y lo decía muy bien Rocío, pues, hacerlo en conjunto siempre es más fácil. Las estadísticas nos dicen muchas cosas y por eso me gusta hablar de ellos. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, el año pasado, en septiembre, 24 millones de mujeres realizaron algún tipo de trabajo remunerado, que es más o menos el 40% de la población económica activa, que es mucho menos que la de los hombres. Y, sin embargo, la participación de las mujeres en el mercado laboral no se da en las mismas condiciones que los hombres. Por ejemplo, la tasa de informalidad, y no que tenga algo malo en la informalidad, pero es que son prestaciones, son pensiones, son seguro social que no tenemos, es muchísimo más, casi 80% de las, es, perdón, es del 51%, o sea, casi la mitad de las mujeres están en el mercado. Lo formalizan y dirían, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿No? Pues, yo si te pregunto a ti, tienes la respuesta, es que no tengo tiempo, porque tenemos la otra carga, que es la carga de los cuidados. ¿Sí o no? ¿No? O sea, las mujeres le dedicamos, en México, 40 horas a la semana al trabajo de cuidado, y los hombres le dedican 26 horas a la semana, quiere decir que hay 14 horas de diferencia. Y si tú trabajas 40 horas cuidando, haciendo trabajo doméstico, pues, ¿a qué horas vas a tener un trabajo formado? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que, primero, todas trabajan pagadas o no pagadas, pero cuando tenemos que salir a trabajar, pues, lo hacemos como se pueda, ¿no? Vendiendo, o con trabajos de tiempo parcial. Pero yo quiero decirles, que si uno contabilizara, es, ¿cuánto vale este trabajo? ¿Cada mujer aporta alrededor de 77 mil pesos a su familia con ese trabajo? No es poco. Y los hombres, comparado con los hombres que aportan 31 mil pesos. Entonces, las mujeres estamos subsidiando la economía con nuestro trabajo, porque, pues, a mí no me pagan esos 71 mil pesos más, no sé si a ustedes, pero a mí no. pero, o sea, lo que quiero es que, que tengamos como mucha conciencia, que es el trabajo que hacemos de limpiar, de plantar, de cuidar, de los niños, las niñas, los abuelos, todo esto es trabajo. Lo hacemos con amor, muchas veces, nosotros no con tanto, pero, muchas veces lo hacemos con amor, pero no es amor, es trabajo. Trabajo amoroso, pero representa una sobrecarga que tiene un impacto en la economía, porque solo 47% de las mujeres están en el mercado formal de trabajo, comparado con 78% de los hombres. con esta situación, realmente, y también porque nos lo han dicho las mujeres a lo largo y ancho del país, que quieren tener recursos propios, que quieren tener autonomía económica, es que hemos desarrollado una serie de programas, de instrumentos financieros, porque sabemos que esta autonomía, como lo decía, ya no sé quién, y nos libera, nos da acceso a otros derechos, nos libera tiempo, que es lo más preciado que tenemos las mujeres, tiempo para incorporarnos al mercado de trabajo, tiempo para estudiar, tiempo para no hacer nada, y yo siempre digo eso que más quisieran las mujeres, ¿no? el autocuidado, no, o sea, poder relajarnos, descansar, etcétera. Y también sabemos que no tener autonomía económica nos hace muchísimo más vulnerables a la violencia, y que las mujeres que tienen autonomía económica están en una mejor posición para salir de los ciclos de violencia, y por eso desde el INMUJERES hemos estado articulando esfuerzos, primero para asegurar que las mujeres ingresen al mercado laboral en condiciones más justas, segundo para reconocer y redistribuir los cuidados, es un tema central, la creación del sistema nacional de cuidados, fortalecer las capacidades y habilidades que les promuevan la independencia económica y financiera. Y solo quiero darles algunos ejemplos de las cosas que hemos estado haciendo desde el instituto. Uno, una estrategia de mujeres en la transformación digital, donde a través de cursos diversos para jóvenes, para mujeres, y después porque la vida nos mostró que había muchos adultos mayores que querían tomar los cursos, también para adultos mayores hemos hecho cursos en alianza con diferentes organizaciones para que las mujeres puedan aprender a usar las computadoras bien, porque hoy sabemos que esto es parte también del comercio, y por eso también hicimos una alianza con Mercado Libre para hacer una tienda virtual, un espacio digital virtual en Mercado Libre que se llama Exo en México por mujeres, que permite, las capacita y permite que entren a este lugar. Y un tema muy importante que ya les decía, es esta estrategia de reactivación económica, donde hemos creado los nodos de empoderamiento económico para las mujeres. Tenemos 188 nodos en todo el país, hay 5 en Tlaxcala, que están vinculados a los centros de desarrollo de las mujeres, y donde hay, como siempre dice Marta Ferreira, personas de verdad, computadoras de verdad, con internet de verdad, donde se pueden acercar y decirles, pues, qué es lo que están haciendo, y pueden encontrar asesoría, acceso a estos créditos, mujer libertad, etcétera, les enseñan sobre todas estas cosas de finanzas, costeo, plan de negocio, etcétera, etcétera. Y hemos estado trabajando también en otros espacios económicos con las mujeres que ya tienen empresas y que quieren exportar con un programa que se llama Mujer Exporta MX, que hemos hecho con la Secretaría de Economía. ¿Qué quiero decirles con eso? Porque para el Instituto Nacional de las Mujeres, y en ese contexto, ponemos este trabajo que hacemos de la mano con Fina Biel, y te agradezco muchísimo, Rocío, porque tú que tienes el pulso de los recursos y nosotros el pulso de las necesidades de las mujeres, hemos hecho una alianza muy virtuosa, porque le decíamos, las mujeres necesitan dinero, y nosotros no tenemos dinero tampoco en el Instituto, pero si nadie tiene dinero, y tiene dinero, ya lo dieron, para dar créditos, porque sabemos que es lo que las mujeres necesitan, y por otro lado, es lo que sabemos que funciona muy bien. Yo quiero cerrar agradeciéndoles a cada una de ustedes, que han sido beneficiarias, a las que no, porque van a hacerlo, esta posibilidad de trabajar en lo que nos hemos propuesto en la puerta transformación, cerrar los derechos de desigualdad, trabajar por las más pobres, asegurar que ninguna mujer se queda atrás y ninguna mujer se queda afuera, porque sabemos que sin la fuerza de las mujeres, sin la creatividad de las mujeres, sin el amor de las mujeres, sin los cuidados de las mujeres, México no va a ser el México que queremos, y lo estamos construyendo de la mano con cada vez más gobernadoras, cada vez más diputadas, más senadoras, más presidentas municipales, y con nuestros aliados, los hombres que han entendido que la paridad nos conviene a todas y a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, distinguidas beneficiarias de Puebla y Tlaxcala. Escuchemos el mensaje de nuestra gobernadora del Estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. ¡Aplausos! ¡Qué gusto estar esta mañana con muchas mujeres emprendedoras, mujeres que diariamente sacan adelante a una familia entera! Me da mucho gusto poder estar hoy con una mujer que también ha sido una gran aliada de las mujeres y de Tlaxcala. Gracias, Nadine. Te agradezco muchísimo que estés aquí. A Rocío también, que ya llevamos un buen ratito trabajando. Son mujeres que han abierto las puertas a más mujeres. Muchas gracias por todo su apoyo. Gracias a la Presidenta Municipal, gracias a Maribel, a quienes hoy nos acompañan en el presidio, pero sobre todo a cada uno de ustedes por estar esta mañana. Esta inclusión financiera para las mujeres es muy importante porque de ahí parten las bases para que una mujer se sienta empoderada, para que pueda salir adelante, ya sea de la violencia, desde luego de la economía familiar. Tuve la oportunidad con Rocío y con Oscar, aquí está Marne también, Félix, de hacer un equipo hermoso, un equipo que desde hace varios años empezamos. Cuando tocábamos las puertas y la gente no creía que la palabra de la mujer cuenta y cuenta mucho. Que el Presidente confió en que las mujeres tenemos esa posibilidad de iniciar de la nada, de nuestra creatividad, de nuestra imaginación, de nuestros sueños, poder hacer grandes cosas. Cuando esto empezó y tocábamos las puertas y las mujeres decían, pero vamos a ver qué papeles necesita o quién va a ser mi avalio, etc. Pues no se creía que era a la palabra, a confiar en las mujeres, a saber que nosotras podemos salir adelante, cada una desde nuestros propios espacios o también de manera productiva. Y hemos entregado maravillosas cuentas a nuestros hogares. Porque en este camino de tantos años he podido conocer mujeres que empezaron de nada. Ahorita me vino a la mente una señora, una mujer que hizo un negocio de bolis, pero que en la época de muertos, el día de fechas de muertos, hacía bolis de calabaza, de camote, muchas cosas muy ingeniosas. Le empezó a poner sus etiquetas y hoy distribuye, ya ni siquiera en Blasca, hoy distribuye en diferentes partes de la región. Y empezó con un negocio pequeñito. Y yo decía al principio, ¿qué van a hacer con ese recurso? Y depende de cada uno de nosotros lo que hagamos con ese recurso. La creatividad, la emoción, porque si nosotros lo creemos desde dentro, que vamos a hacer algo, claro que lo han hecho. Y prueba de ello es que hoy se hacen ferias, porque se puede observar el trabajo, cómo han ido creciendo en su desarrollo propio de cada uno de ustedes. Quiero decirles que nuestro presidente ha creado muchos programas sociales, muchos también encaminados a las mujeres. Y como gobierno también somos un gobierno muy solitario con las mujeres. Hemos entregado más de 45 mil negocios a mujeres para que salgan adelante. Porque estoy convencida que la única manera de sacar a la mujer de la violencia es dándole la mano y caminando todos juntos para que eso sea una realidad. Así como eso, llevamos muchos programas de vivienda. Hoy el 70% de las acciones del gobierno son encaminadas a mujeres. Y desde luego quiero decirles que mi compromiso todos los días como gobernadora de este Estado y lo dije desde el primer día de mi gobierno es trabajar de la mano de las mujeres que sepan que hay una aliada más y que no es lo mismo cuando estamos solas a que sepamos que estamos trabajando todas juntas de la mano para salir adelante. Gracias por estar aquí. Muchas gracias Rocío por todo su apoyo y mi compromiso a seguir impulsando estos proyectos hechos también por parte del gobierno que tenemos préstamos igual. Así que por préstamos no pagamos. Hay muchos, tanto federales como estatales, lo que queremos es ir impulsando a las mujeres y ser parte de seguir demostrando que las mujeres todas juntas podemos y podemos hacer mucho por nuestro Estado, por nuestros hogares, pero sobre todo por cada una de nosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión donde se muestra que la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros es una aliada de las mujeres. Excelente mañana. Gracias. 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 Gracias.